Buenos días, estamos en el bosque, como os había dicho, esta semana estamos a domingo, día 2 de septiembre y vamos a hacer un vídeo guapo de Cantarelus lutescens, trompetas amarillas o camagrocs, bien chulos y aquí mirar, mirar qué cosa más bonita tenemos aquí, mirar, fijaros lo que hay ahí, las trompetitas tan bonitas, los camagrocs tan chulos está todo lleno de camagrocs, todo lleno, todo lleno, mirar este qué bonito que es, mirar, mirar este qué bonito que es precioso, precioso para acogerlos todos, tenemos aquí toda la mañana distraídos, aquí con los lutescens, los camagrocs mirar aquí, mirar aquí, mirar aquí, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita, aquí hay más buscamos y seguimos buscando, fijaros aquí también, mirar aquí, mirar, qué cosa más bonita, todo lleno, todo lleno mirar, miraros, preciosos, preciosos, está todo lleno, tenemos que vigilar al pisar, porque está todo lleno todo lleno de camagrocs, de trompetas amarillas, preciosas, y bueno, seguimos cogiéndolas todas, que tenemos un buen rato bueno, luego seguimos grabando, hasta luego seguimos buscando esto es un no parar, esto es un no parar chicos por todos los sitios, allá donde mires, allá donde mires, siempre hay, allá donde mires, allá, a tope, siempre hay, muchísimos, y preciosos, preciosos, grandes, y bonitos, grandes y bonitos venga venga a tope, mirar estos, que preciosos y que bonitos que son y mirar para allá, allí también hay más a tope, está todo lleno, todo lleno, de cantar en luz, luces sens ies a a a a Y ya está. Y ya está. Seguimos buscando setas en la misma montaña. Y bueno, ahora toca Nízcalos. Nízcalos o robellones. Mirad qué bonito. Aquí está. Qué bonito. Y qué precioso. Qué sanito. Y seguiremos buscando más, porque seguro que encontramos. Allí llegaremos otro. Vamos a cogerlo. Allí tenemos otro robellón. Precioso. Aquí tenemos otro robellón. Precioso robellón. Nízcalo. Lactarius deliciosus. Y aquí es un lactarius de leche. Este no vale. Este no vale. Este hay que dejarlo aquí. Y ahí hemos cogido dos. Y seguimos buscando. Que seguramente que habrá más. Aquí hay una rúsula. Una rúsulita. Y seguimos buscando. Los lactarius. Deliciosus. Preciosos. Preciosos. Y entonces. Aquí estamos. Intentando. Buscar más. Aquí tenemos otro. Otro lactarius. Otro robellón. Súper guapo. Precioso. Un poquito comido por la babosa. Pero está. Chulo, chulo. Y sano. Sano, sano, sano. Bien guapo. ¿Dónde tenemos aquí con los camagrocs? Vamos con las trompetas amarillas. Seguimos buscando. Porque ahora se complica un poquito la cosa. Seguimos buscando lactarius deliciosus. Y a ver si tenemos un poquito de suerte. Y encontramos alguno más. Ahí está. Ahí vamos. Lactarius deliciosus. Aquí. Estos lactarius. No son. Estos no son nícalos. Son de leche. ¿Veis? Que no son. Son de leche. Pero bueno. Van saliendo. Está la montaña. Como dije. Que hoy vamos a disfrutar mucho. Con ella. Hoy vamos a disfrutar mucho con ella. Mucho, mucho, mucho. Y bueno. Buscando. Y rebuscando. Y seguramente que encontraremos más. Encontraremos más. Encontraremos más. Vamos para abajo. Un poquito. Vamos para abajo un poquito. Y intentaremos más. A ver si encontramos. Más lactarius. Más lactarius. Robillones. Y calos. Y bueno. Así estamos intentando. Encontrar. Intentando encontrarlos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me he encontrado aquí? Me he encontrado. Una macrolepiotaproceda. Una macrolepiotaproceda. Preciosa. Esta macrolepiotaproceda. Proceda. Muy bien. Preciosa. Qué macrolepiotaproceda. Más bonita. Sí, señor. Sí, señor. Macrolepiotaproceda. Y la dejaremos aquí. Macrolepiotaproceda. Preciosa. Preciosa. Aquí tenemos otro lactarius. Pero este es de leche. Lactarius de leche. Y aquí tenemos trompetas amarillas. O sea... Camagrox. Cantarius. Cantarelus. Lutestens. Aquí está. Qué bonito. Cantarelus. Lutestens. Precioso. Precioso los cantarelus. Ahí está. Ahí está. Está grabando. Shhh, ¿eh? Las 6 de la tarde, el 2 de septiembre y damos por finalizado la búsqueda de setas, un día bien chulo como dije la semana pasada y este es el resultado tan bonito de un día muy entretenido y la verdad que muy agradecido, ¿eh? La montaña nos ha dado mucha seta, ¿eh? Tenemos el Cantarelus Lutensens, Lactarius Deliciosus, la Cama de Perdiz y Lactarius Deliciosus y el Rovellón, hay dos clases de Lactarius, hay dos clases de Nizcalo, este que es el esclata sangre, el Rovellón y este que es el más anaranjado, son dos clases que bueno, que hay algunos pues que le gustan más unos que otros, pero la verdad que ha sido un día espléndido y no nos han fallado las previsiones, ¿eh? Pues nada, nos despedimos, hasta otro vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!